Despierta ya mujer, todos y todas haciendo palmas, palmas Ávila, gracias Nadia Padón Gracias Jojito Ávila Y esto es para todo el país Que grande romancesa de ella, che Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Todos y todas haciendo palmas, palmas Para mi amigo Concha Curra Con mucho cariño, Ávila Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me ahonda en el corazón Despierta ya mujer Todos y todas haciendo palmas, palmas Ávila 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 Ávila